Escucha, Plato Tropical Online, el mejor suceso musical Nunca pensé, nunca pensé, que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo, que tenía yo, de enamorarme y no conocer el amor Nunca pensé, nunca pensé, que al conocerte rompieras el temor Que tenía yo, que tenía yo, de enamorarme y no conocer el amor Desde ese momento siento que por ti soy El hombre que ha vuelto a sembrar una ilusión Mujer del silencio no te diga quien soy Que te diga el tiempo que te hable de mi amor Que yo por tus ojos tu don de hablar Manchaste mis canciones de amor Inundaste mi nombre, razón Pa' ser tu adorador Ay, acéptame como soy Por ti más quiero en la vida Peco si te hablo mentira Arráncame el corazón Peco si te hablo mentira Arráncame el corazón Ay, mi vida Doctor William Pimienta Que bello fue, que bello fue Ese momento de ternura y de sol Donde tu amor, donde tu amor Hizo que el vino se volviera canción Que bello fue, que bello fue Ese momento de ternura y de sol Donde tu amor, donde tu amor Hizo que el vino se volviera canción Dejaste el colegio Dejaste el colegio porque te iba mal El profesor te preguntaba y no sabías que contestar Y esto en quien pensaba que no sabías la lección Que tu mente andaba ocupada por un amor Y yo esperando en el portón Para estrecharte en mis brazos Así, nació este gran amor Amor al que quiero yo tanto Ay, acéptame como soy Por ti Por ti más quiero es la vida Peco si te hablo mentira Arráncame el corazón Peco si te hablo mentira Arráncame el corazón Éxitos Sólo éxitos